Regresamos hasta la sede de gobierno, comentarles que concejales de Sol.vo no permiten la fiscalización en el proceso de investigación de la pérdida de documentación en el caso de World Trade Center, además de rechazar evidentemente la investigación en el proceso de las irregularidades en el programa Yo Soy Mi Primer Amor, que dirige la esposa del alcalde Luis Revilla. Tras la denuncia que realizó la concejal de Sol.vo, Cecilia Chacón, sobre el proceso irregular que se llevó adelante del proyecto del World Trade Center y tras proseguir con esa investigación, señaló que se perdieron documentos en la firma del contrato con la empresa Saavedra y que a más de un mes de haber solicitado que se realice una petición de informe oral a tres secretarios municipales del municipio paseño Para poder investigar sobre el paradero de esos documentos, la nueva directiva continúa retrasando el proceso de investigación. La preocupación que tengo y es lo que les he hecho notar es que esta nueva directiva ha asumido sus funciones hace unas dos semanas atrás y dicen que no tienen trámites. Ayer se ha suspendido una sesión por falta de trámites para su atención, sin embargo tienen este trámite hace un mes y nueve días congelado en un escritorio. Entonces mi preocupación es que de no atenderse esta nueva directiva estaría mostrando una actitud de socapamiento y de intento de obstaculización de las labores de fiscalización en la investigación sobre las irregularidades en la curva de Holguín. Por otro lado, Katia Salazar de Sol.vo manifestó que esa solicitud continúa siendo analizada por el Consejo Municipal para verificar si procede dicha petición de informe. En el pleno simplemente se ha dado el cuidado de la revisión de una correspondencia que había para poder sumar a este proceso que viene solicitando la concejal Chacón. Entonces lo que estamos haciendo es cuidar todos los detalles. Pero no es el único caso que queda paralizado en la investigación. Según el Consejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que la directiva de Sol.vo rechazó la solicitud de investigación al programa Yo Soy Mi Primer Amor, que maneja la esposa del alcalde Luis Revilla, tras haberse encontrado procesos de contratación irregular. Por ejemplo, la denuncia que hemos presentado contra Luis Revilla, para que se pueda aclarar, esclarecer el tema del programa Yo Soy Mi Primer Amor, ha sido rechazada justamente por la concejal Cornejo y la concejal Salazar, quienes días antes a ser elegidas prometían transparencia, prometían fiscalización, prometían auditorías al programa Mi Primer Amor. Pero se les presenta la denuncia y lo primero que hacen es rechazar.